qué qué tal amigos de papalos y cómo están segundo vídeo del día de hoy y del día de hoy me ha tocado castear como un enfermo en total creo que van a ser cuatro partidas jugó t1 dan wonkia gd gaming y luego juegas cosecitos y cosecitos son visitas entonces tengo que estar en el canal principal mucho castillo hoy día tito bláspica pero no tanto castillo como la ordinaria es que hizo missing ahí vieron falló el gancho más fácil del mundo puta que malo pero pegó el gancho más difícil no no es buenísimo missing se los dije atentos con qq llega cannabis el coreano que aparece en busca del asesinato también se suman hay que mal destello incluso con la nico se viene la fiesta amigo amigo le van a caer bajo la torre a la botlane y al que se muere esto ya decretan tristes asesinatos y como siempre y como es tradición cada vez que vemos la lpl cada vez que castigamos al equipo de gd gaming tiene un arranque infernal el roly que está pegando qq que se va a morir se muere qq este es primo de qq humor cuántos recuerdan aquí como sigue compitiendo qq humor creo que en la celda de pez ahí está hacker este es primo de hacker v2 a ver qué pasa con el muchacho cabezazo sobre night cintura no sirve de nada cannabis quiere sangre pero tiene que desengancharse de peligros a ver si los baitea no no terminas baiteando tenemos un kenen en la partida interesante ver al kenen con la tormenta trascendante mano a mano de night contra care puede ganarlo la leblanc esto se desata la ulti destello encima y antes de que impacte el daño lo explota completamente que amigas míos esto fue muy pero muy bueno para las pretensiones de font plus fenix trick 69 complicado y creo que se muere sin mayores complicaciones hacker muchachos se termina llevando el asesinato tricks a cuatro font plus fenix es un equipo a ver si que ustedes lo recuerdan como un equipo importante de lpl no estoy diciendo que no lo sea pero no está teniendo su mejor temporada que eso quiero que les quede claro ahora se vengan ahí o los baiteó de todas formas se lo llevó el kenen doble que la para 369 o 369 amigos míos para los panas buena destello para parte de 369 para evitar lo que era el canqueo de hacker acá está el mano a mano entre night y sayo q pero vienen los refuerzos a ver esto es bueno a esto sale bien esto me gusta esto debería terminar en que justamente para cannabis con el viejo sabroso se termina llevando el asesinato en la séptima que la favorable para la escuadra de chile gaming que en toda esta temporada solamente ha perdido una serie y ya tiene un marcador de 10-1 uno de los líderes exclusivos de lo que es la lpl lo persigue de cerca plg temporada sin muchos cambios en china el diveo bajo la torreta 369 que se muere y night que me parece que se metió en un quilombo night me parece que se metió en un problema o los del problema son los de phone plus fenix acá el mano a mano entre las tiradoras double y ex bajo la torre un ruler no le alcanzó quedó un poquito expuesto a ver si double y ex lo remata mentira es robo el amigo amigos que se imponen es tan fuerte las caizas y si es tan fuerte las caizas la de ruler debe ser la mejor del planeta avanza el equipo de phone plus fenix con heraldo en la parte superior del mapa doble quile para ellos arriba mataron a missing mataron a night el equipo de fpx amigos amigos se encuentra una linda ventana de oportunidad castigando a 369 la gente de gd gaming lo entiende y manda en rotación a ruler que me parece es la amenaza más importante que tiene la escuadra campeona del msi tormenta cercenante se va a llevar la kill sin problema no pudo yo creo que si va y te va un poquito mejor que con la leblanc quizás podía evitarlo porque después le quedaba daño focalizado más quizás podía evitarlo porque no aquí estamos en la lucha del dragón si lo saca la escuadra de gd gaming tendrá en el alma muchachos será un alma de las montañas interesante esto nadie está con el clon a ver si se lanza aquí viene lindo destello en el fog of war pero no metió daño no sé si va a ser tan bueno lo que sí es bueno lo de ruler que se reposiciona atrás se lleva una kill y nadie lo puede agarrar y va a matar a qq y hace el doble para él y me parece que podría tener el cuadra cazadora del vacío a ver con el asesinato se queda con el triple tienen que parar a hacker 369 que va en busca de care le importa poco lo demás a ver si lo mata no lo va a matar pero claro la mesa estaba hacia los vidas amigas amigas estaba todo dispuesto para que el equipo de gd gaming obtenga la mejora del varón una mejora interesante potente contundente anclazo maravilloso avanza gd gaming avanza con fuerza avanza con prontitud en 24 minutos da la sensación de que la partida ya está echada de que la suerte ya está en la mesa bueno el avance de care linda último por parte del que en en a ver si alcanza algo más 369 me parece que tienen que ir retrocediendo a no contaban con la astucia de care dobles para él ya que se lo propio corre canada y corre night se murió ruler rápidamente y como les dije rued es el daño sin él el equipo de gd gaming ve compleja la team fight observen los marcadores no hay más asesinatos que una abultada cantidad en ruler eso le facilita las cosas a la escuadra de fun plus fengs para poder neutralizar al tirador tiene una leblanc y tiene un jacks para molestarlo para intentar llegarle hay que ver si es que lo aprovechan donde está mi pana ruler ahí bien tranquilo anclazo interesante que él tiene que jugar con cuidado atentos con el avance hay quieren retroceder porque hay súper súbditos y estos se los quieren denegar alguien tiene que vaquear bien de los levantamientos cae los asesinatos cannabis se llevó qq la torre se destruye hay un haciendo split push el jacks que también hace lo propio agarra la oleada hermosa iniciación de night se van a llevar dos asesinatos son dos para el panita ruler y ahora y ahora qué porque claro el jack se empujó pero perfectamente amigos míos esto se podría acabar acá 369 mano a mano con saio hu quien gana el duelo mi parís y que lo va a ganar el hombre de 369 y el hombre de gd gaming perfecto lo termina asesinato y este no es saio hu este saio lao hu es otro el agua es otro tipo como un primo de saio hu 9 17 y eventualmente nada más que hacer para la extradición ya las victorias de gd gaming llegan a ser monótona siempre bajo control todo hay que decirlo el panita ruler jugó una partidaza y también me quedo con el desempeño de night que si bien en los 1v1 no estuvo tan sólido por lo menos en las batallas de equipos creo que tuvo un desempeño más que respetable aquí están las composiciones para el segundo mapa en esta oportunidad night tendrá la ari double x que está en muchos problemas se termina muriendo tenemos saia para ruler ustedes lo saben uno de sus mails uno de sus personajes favoritos qq complicadísimo cae esa red y la bot line del equipo de gd gaming arranca con ventaja se llevan una kill pero iniciar con un doble asesinato en un personaje tan icónico como lo es la escuadra de un personaje tan icónico como lo es ruler creo que eventualmente es algo súper positivo ahí está que metiéndole daño a mí sin lo van a poder matar alistar justamente si lo ajusticiaron y el tibers que también quería venganza quería lo suyo qq junto con hacker haciendo la mejora del dragón es el primero de la partida en siete minutos fue el quinto y ahora se vendrá uno de los océanos carga el puño a ver el avance de hacker a ver si hackea la kill sobre night facilísima facilísima no tenía mata maná que era pero estaba muy bajo de vida night estaba sumamente expuesto ante el gan que atentos acá se lanza mí sin 369 ya gastó la ulti tormenta cercenante a ver cómo se desenreda esto amigos amigos que a nadie está pegando gratis pero le llegan con de la salta y lesiona la val que le para el renécton se soltó el cocodrilo puede ser la triple vamos a ver si justamente asesinato triple 369 muchachos que decide que es momento es que es ahí donde brilla el renécton es en esos lugares en una tinfa y enredada confusa donde puede hacer mucho daño y pegar como un toro que está pasando acá doble y ex que era aquí quiere sangre no sé si lo va a poder matar se está quedando sin daño no lo mata tiene que sacrificarse qq completamente desastroso creo que se pudo arrancar pero el doble y ex no está a nivel del pana ruler creo que lo tiene que saber pero que es formidable pero que masterclass pero que clase dignísimo hacker va a poder matar a ruler no tiene mucho que hacer el tirador pero la soleada la paliza que le está dando la botlane el duelo de tiradores completamente desbalanceado rota la partida yota favorable para ruler continúa la pelea qq siempre lo ha fregado se lo lleva nuevamente ruler y ya se coloca 4-1 amigos amigos en su marcador personal es una completa locura lo que está haciendo nuestro muchacho y está saio lao ju saio lao ju que recibe mucho castigo 369 bajó la torre soleado papá 4-0 ese renécton es un cocodrilo pero es un animal prácticamente prehistórico lo que ha creado 369 en el carril superior aquí está que empujando dragón para el equipo de gdg gaming creo que en el mapa ya está mucho más cómodos son 5k de oro van sobre canabi que está con el iran creo que lo van a poder amigos míos defender sin problemas ruble claro lo defendió facilísimo es que la vi anda en un día de narnia iniciaban otra vez sobre los pero el equipo de fp y si aparece equipo de la nla se lanzan de a uno no se entiende un carajo lo que están haciendo 369 que se lleva la kill de manera sumamente fácil de más está decir lo sencillo lo fácil lo accesible saio lao ju encuentra su oportunidad de venganza y por lo menos castigan a uno que se puso a volverse a base en el lugar inadecuado pueden matar fanplas fenix que está buscando ahora a dividir la partida se están yendo a la sideline para los empujes y aquí qué es lo que tenemos claro hasta ahí está 369 otra vez pillado en la jungla a ver si se defiende el cocodrilo a llegan entre tres pero llegó nadie a defenderlo tres para uno peligroso lo que hacía en hay del mid laner del equipo de juan de giga gaming estaba más complicado tenemos un macho de wick blg ver sus top boys por interesantísimo heraldos presionando hoy día elogía de ya y en twitter y mucha gente me saltó a insultarme de ya y muchachos sigue siendo un top later world class o sea están huevo gaming y es el juego más bueno amigos míos es una web presionante claro juega solamente reenecto pero es el mejor reenecto para mí de la lpl junto con el de 369 aquí está el mano a mano entre hacker y 369 asalto y lesiones aparece el último y lo van a poder matar al top laner no me lo puedo creer se va a escapar en serio dominus no no hay chance pero ahora viene la respuesta ahora viene la defensa missing es el primero en llegar levantamiento sobre dos extinuación está el soporte contra dos recién acaba de llegar night a ver si puede matar al doble y ex les está costando en demasía donde está el pana ruler recién asoma por lo menos se llevaron a la red creo que el pana ruler está peleando con el tívers ahí se muere lo ajustician y ya mira sin necesidad de ruler pudieron lidiar con el doble y ex exo ya amigos míos nos marca claramente que la partida tiene un solo claro dominador un solo claro equipo que está controlando las acciones y el otro es el que finalmente está intentando responder pero claramente en la escuadra del gd gaming la que tiene la mejor opción la que tiene la ventaja se desata el caos cada de los asesinatos night se los lleva puerto qq que queda con vida creo que lo van a poder matar ataques básicos es doble para night queda sayo lao jao sayo lao jao que hace contra todo el mundo nada más que morirse muchachos dignísimos el equipo de gd gaming se limpia fan plus fenix de manera hay que decirlo bastante si ya sencilla bastante cómoda bastante fácil sin lugar a dudas son el gran candidato de la lpl ahora tienen que refrendar esto empleos y para mí ya hay copa de la lpl para y realmente muy superiores a la mayoría de los equipos por lo menos de tabla media les ganan en 2 a 0 tabla alta 2 1 pero tabla media es todo es todo 2 a 0 no sé qué intenta que fpx porque no se quedaron en la base triple para rollo la mitad quería pero el mitad de carris las diferencias que marca este tirador impresionante dejan su like lo quiero mucho chao chao